Bien, estamos en la gran fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, el día 3 de febrero del año 2020, y siempre con Freddy Cántaro y Reina Espinosa, compartiendo esta alegría, esta felicidad a todas las amistades, de todos los familiares que se han reunido aquí en el lindo pueblo de Chacapampa. Cuántas amistades, cuántos familiares, la familia Guamán, qué linda fiesta aquí en Chacapampa. Linda fiesta desde... ¡Uy, no te llegaron! Y esta fiesta está con la gran banda Candelaria, con sus 40 números, 40 profesores, y la gran orquesta excelente del Perú. Mañana llega Guapo del Centro. ¡Qué linda fiesta! ¡Qué lindos recuerdos inolvidables aquí en Chacapampa! ¡Nos vamos, nos vamos a otra gran invitación, gran cerveciada! ¡Vamos, los negritos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!